listo ya llegamos ronald ya estamos nosotros aquí en santa monica que tiene farmers market y es la primera vez que vengo entonces dije yo pues porque no lo traemos sí o no para que ellos también conozcan vamos a conocer a la misma vez no sé qué vamos a grabar pues no pues obviamente vamos a grabar de comida sí o no y venimos con un carro nuevo que compramos que yo creo que está un poco exagerado ni porque fuéramos a dar comida como para todo el mes pero la vez pasada que fuimos a farmers market de hollywood compramos uno más pequeño y no nos ocupó todo y entonces por eso decidimos que tú compras mucha verdura decidimos traerle la camioneta Brian la camioneta bueno entonces empecemos me dijiste que este es el mejor cierto supuestamente este es el mejor de california pero si usted va allá le van a decir que allá es el mejor entonces vamos a ver yo quiero ir a todos Brian ok vamos a mirar a ver qué hay por acá estos son muy buenos son buenísimas sientes la textura Brian si estas son buenas como para un snack claro como para una merienda para mantener en la nevera frías si frías está bueno si o no está fresquito vea eso es todo eso es todo eso es todo de blood oranges ah esas son muy buenas de eso hicimos la camioneta te acuerdas? sabes que necesitamos un exprimidor de naranjas no más bulto para la casa llevo mucho tiempo sin comer de estos Brian si están muy buenas si porque por lo general casi nunca las conseguimos frescas en la casa entonces vamos a llegar cuantas de estas Brian? pues digo unas cuatro para cuantos días? para un día nada más tu de cuantos te comes pues? dos dos para el desayuno eh cuantos te vas a comer tu? esa es la pregunta yo me como si quiera por ahí dos llevo unas ocho llevo ocho entonces ocho está bien gracias chau 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 no es entonces vamos a llevar pan? si, vamos a llevar pan huele muy rico pues el olor nos trajo acá según eso ellos crecen su propio trigo, cierto? crecen y lo huelen ellos mismos y lo... ustedes preparan todo el proceso si, si, crecen, milet y bacon con palma bueno, vamos a ver que tal huele bueno nosotros no somos de comer mucho pan pero... no, no somos de comer mucho pan pero... nos trajo el olor el olor, entonces hay que probar y como no tenemos problemas con el gluten entonces... si nos cae mal, le iremos más tomates aquí ya se van a acabar ¿ya se van a acabar? si, ya me los comí casi todo ayer ah... yo te iba a decir que ya teníamos en la casa pero ya te las comiste todas? no, no, no no, hermano esto es mi dragón esto, vea, estas son las mejores, vea esto de acá ah, si esta buena oh madre mía esta muy buena hay que llevar blind, hay que llevar vea esas están muy buenas esas están buenísimas vean vean hasta música tienen acá, vean vean si allí no están cantando, vean en vivo yo te me llevo toda esa canasta, vean como come usted? no yo tampoco jaja ok ¿qué compraste ahí? más tomates? sí, más tomates ¿y qué clases son? esta variedad es una variedad que yo nunca he visto miren, este es el Edroima las mejores tomates en todo el mundo y habla español también y habla español también ah, y habla español también dígale a ellos lo que me dijiste de los bruces que, ok fruta con con imperfecciones son más sabores de los otros porque si piensas si lo piensas en donde tienes una cicatriz sí una cicatriz sí tu cuerpo quiere sanazarlo sí entonces le da más nutrientes 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 ah, perfecto son muy ricas sí, ¿quieres probarlo? bueno, sí, yo le he probado yo quiero probar una dale muchas gracias así que llevamos de esos tomates pero la mejor noticia es que ya nos llegaron los carros ya llegaron los carros ya llegaron los carros ya llegaron los carros muchas gracias los tomates están buenos pero los carros hacían falta los carros, Brian ajá no, aquí tienen una variedad aquí uno, yo vea eso yo ni sé qué es venga a ver, preguntemos qué es ah, son mulberries mira, Brian estos son elderberries mira, vea calidades oh, esos son los mulberries los que hay en la casa sí, pero las de aquí son mucho más grandes sí inmensos, man bueno, a nosotros nos sale gratis allá pero aquí vamos a ver cuánto vale ya no me queda navidad, amigos empecé yo con 100 dólares y eso uno suma a ver, cuánto me queda, Brian uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve bueno, y Brian también anda con dinero 9 dólares y vea con melones y... pero vale la pena muy bonita muy bonita muy bonita muy bonita muy bonita muy bonita madre mía están buenas qué calidad, men yo pensé que tenían que ser morados pero esos son verdes ya saben buenos no, y nosotros son morados sí esos son verdes y eso sabe como a... el más bonita el más bonita el más bonita yo no sé ah, ya sé saben como uvas pasas con vainilla uvas pasas con vainilla pues llevemos varias, men llevemos, sí sí muy ricos, men están calidad, men hay que aprovechar hay que aprovechar mientras están en cosecha sí vale pues Ronald bueno, mejor dicho nos ganamos hoy la lotería y les voy a decir por qué porque encontramos el más duro de los duros de todas las fincas que pueden existir aquí en California sería usted hola me llamo Esteban Murray ahora estamos enfrente de mi... pues no es mi finca pero son mis productos yo tengo más que 500 especies de más que 2000 variedades de frutas miren, aquí él me entregó todas las frutas que él tiene yo sé que hay fincas que se dedican a un tipo de fruta no, amigos, él tiene de unas variedades aquí que digo yo madre mía esto yo nunca lo he visto hasta los mulberries que... en realidad yo visité Colombia hace... ah, fuiste a Colombia el año pasado ay, qué tal le pareció estaba buenísimo porque yo colecté muchísimas frutas allá yo estoy cultivando muchas variedades de maracuyá ah, de maracuyá oiga pues uno que se llama curacao curacao algo así no, no sabría decir es algo amarillo así, larguita sí curaba la curúa curuba, curuba ahí está, sí buenísima acá yo tengo varias variedades de uvas esta es una uva que es un rato que se llama moscat o moscato en español a ver, quitan el sabor y todos orgánicos, ¿cierto? sí, sí somos una finca orgánico allá sí puede ver mi licencia que dice que somos orgánicos estamos usando los servicios de organic certifiers es el nombre sí de esa empresa tenemos cosas raras que no se puede encontrar muchas veces por ejemplo tenemos esa fruta que se llama zambucas es una fruta que se haga vino de elderberry en inglés se llama elderberry sí buenísima para las infecciones urinarias sí, sí y se tiene muchos antioxidantes sí, antioxidantes y en Italia se usa para hacer una licor que se llama zambucas ah ya pues ah ya pues y los mulberries que también donde vivimos nosotros casi nunca se ve este es una variedad de mulberries ahí llevamos ya si si quieres probar una ya probé pero venga le pruebo otra sí porque se mira un poco rara como un gusanito pero nada es bien dulcísimo sí, el sabor excelente el sabor es fantástico porque lo que yo quiero es cosas que tienen sabores buenas sí exactamente ajá y en los campos las personas que trabajaron conmigo les llaman los cusanitos los cusanitos los cusanitos aquí es para hacer palmitos palmitos o corazón de palma corazón de palma esta es la palma sí, sí, esta es la palma nunca la he llegado a ver y después se usa algo es filo y se abre y se puede comer todo el corazón ah todo el corazón ahí es donde hay que sacar el corazón no, es que amigo, les digo yo la verdad ya hablé con él un ratico tiene todo tipo de variedad y ahí ¿qué? me invitó a la finca papá sí, ustedes necesitan visitarme ustedes tienen que ir me encantaría ir a travales a enseñarles a ellos porque déjenme decirles ellos ven eso y ellos siempre dicen no, no, yo quisiera ir a un lugar donde yo pueda ir allá directamente ok y como se llama la finca ok, aquí está nuestro nombre nosotros somos Murray Family Farms mi apellido es Murray yo soy Steven Murray en Facebook yo tengo un página que se llama Steven Murray's Rare Fruit deras y aquí pueden ver fotos de las cosas que he encontrado o en instagram murraystevena2 o m-U-R-R-A-Y-E-E-E-E-E-E-S-T-E-E-E-V-E-V-E-E-E-N-E Y ahí lo ponemos en expulencia ¿cierto? Ahí se lo metieron. Sí, yo lo sé. Tengo muchísimas cosas. Ustedes necesitan visitarme porque mi verdadero es como una selva y es lleno de cosas y yo pienso que son interesantes. Ya estoy... Todos nosotros somos supremamente adictos a la variedad, a las cosas distintas. Eso es lo que a nosotros nos encanta y yo sé que a ellos les encantaría y bueno, no sé si a ustedes les encantaría, pero dale like a este video, déjame un comentario. Ronald, vete para la finca ya y nos vemos muy pronto. Dios quiera que sí. Ahí nos vamos y usted nos da más o menos el mini tour. Sí, yo puedo hacer un tour verdadero. Ah, un tour verdadero, eso. Con especificaciones y todo. Bueno. Señor, muchísimas gracias. Un gusto en conocerlo. Esto queda en Santa Monica en toda la... hacia el fondo, casi llegando a la playa. Sí, como al lado más cerca del playa, es donde se puede encontrar mis frutas. Cada semana es algo diferente. Yo tengo más plantas que todos los otros extranjeros en el estado de California. No, es que ya vi, ya vi. Inmediatamente ya vi y vi que usted tiene que tener ustedes diferentes tipos de suelos para cultivar. Y también tenemos diferentes variedades. Por ejemplo, cuando se dice tenemos cibuelas, pero tenemos 14 variedades de cibuelas. Tenemos cerezas, pero tenemos 48 variedades de cerezas. Ay, no. Aquí va a conocer. Y cada semana es algo diferente. Le cuento, pero si usted lo lleva y lo invita va a quedar con nada porque se va a comer todo. Sí, sí, yo estoy inventandoles. Vean, soy el gado. Ok. Y aquí cabe mucho. Ok, ok, está bien. Mejor dicho, no voy a comer por tres días. Ok. Ahí le voy a llegar. Yo voy a tener muchas sandías. Lo mejor. Después de tres días todo... Fantástico. Sí, es fantástico. Bueno, ahí nos estamos viendo. Sí. Muchas gracias. Bueno, sigamos entonces con el tour. Ok, listo. Y le dan un like. ¿Compraste mucho? ¿Ah? ¿Compraste mucho o no? Pues sí, siempre llevamos cositas, pero nos quedamos ahí hablando y charlando un rato. Muy amable, men. Sí, muy buena gente. Muy amable. No, estoy más emocionado, men. Sí. O sea, para mí, vamos a ir. Vamos a ir y los vamos a llevar, Brian. Les vamos a dar un tour de la finca. Dale un like a este video, men. Este video se lo mereces. Porque lo que ustedes van a ver... O sea, aquí en Estados Unidos, él es el único. Es el único. Y nosotros ni pensábamos venir hoy acá, Brian. No. No pensábamos ni venir. No pensábamos ni sabíamos ni qué íbamos a grabar y qué. Pero le digo, Brian. La hicimos, men. Sí. No, sí, pues para mostrarles a ellos todas las variedades de frutas que él quiere. Porque es que a nosotros nos interesa todo ese tipo de cosas y de información. Y él se lo sabe. Él es un experto en el tema. Él es una de las personas de que es conocido en el mundo de las frutas. Él es uno como de los topes, pues, de los más expertos del mundo. Entonces, ¿cómo no aprovechar a una persona así? Es una bendición, Brian. Sí, lo es. Bueno, entonces, ahorita nos vamos para la... ¿Terminemos aquí, sí o no? Sí, acá. Un día muy placentero. Me alegra mucho por ustedes habernos acompañado. Los quiero mucho. Se suscriben al canal si no lo han hecho todavía. Dámelo un permiso aquí a ellos que pasen. Y este... ¿Qué más les digo yo a ustedes? Eh... Nos vemos para la próxima. Chao. Listo.